María Fernanda Vargas, ¿qué pasa con la Maffer? Dios, arrepentida. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De haber tenido OnlyFans. Yo te voy a decir algo, porque hay alguna noticia. Uy, y de haber estado en un reality. No lo digo yo. Así creo, Jorge, porque lo dijo Maffer Vargas, escúchalo ahora. ¿Aprendes de haber abierto OnlyFans? Pero ahí hay una cosa, te cuento. La gente, mira, nunca me esperé que me digas eso, por ejemplo. La gente confunde. Hay unos videos míos, esos videos yo no los subí. Y que mi expareja lo hizo viral, pero eso fue hace 10 años. ¿Con consentimiento o sin consentimiento? Sin consentimiento. ¿Y lo denunciaste? Lo denuncié, él me amenazaba, él me ponía en una mala posición. Sin embargo, la gente cree que ese es el contenido que yo subía, jamás. El contenido que yo subía a Lonely, primero, era profesional, no era sexual, era sensual. Segundo, yo tenía un equipo de trabajo, tenía camarógrafo, maquillador, el que me pintaba el cuerpo, el que me hacía los videos, el que me respondía incluso las redes. Porque yo ni siquiera manejaba esa página. Era un equipo, era algo profesional. No era que yo venga y subía y hacía los videos yo sola, no. O sea, la gente confunde. Que el video que yo, piensa que yo haya subido contenido, o contenido pornográfico. No es así. ¿Pero por qué te arrepientes? Porque, sobre todo si me dices que ha sido un contenido trabajado, profesional. Me arrepiento porque muchas personas creen que tienen el derecho a jugar y por ellas me arrepiento. Por las niñas que están ahí. Tal vez no me diste la consecuencia de lo que iba a generar a ver este momento. Exactamente. Bueno, pero es que uno nunca puede saber lo que va a pasar en el futuro tampoco. Sí, sí. ¿Regresarías en algún momento a un reality? No. ¿Y te arrepientes de eso? Sí. ¿También? Sí, sí. Fueron muy duros conmigo en ese tiempo. Yo creo que el haber estado expuesta ya de manera mediática en la farándula en algún momento creo que me volvía dura. Ya creo que ya lo que hablaban pues de mí no me importaba. Y yo dije, ya sabes que es momento de romper paradigmas, de dejar esos prejuicios, de esterrar los prejuicios, ¿no? Y que ahora me valoren por la María Fernanda que se está preparando, que quiere trabajar. A mí me parece correcto que ella quiera ser mejor persona, mejor profesional. No, ha dejado de ser buena persona por tener honor. No, no, que cada día te quieras superar. A mí me parece perfecto. Pero siento que de las cosas que hiciste te han ayudado a ser la persona quien eres y que eso no deberías borrar de tu pasado porque fue parte de... Claro, cada quien tiene derecho de estar arrepentido o no arrepentido de las cosas que haya hecho. Pero siento que a mí me parece increíble, hermoso ver a una Mafer Vargas, una mujer profesional, una política, una mujer que ha sacado adelante a su familia y a su entorno. Y una mujer guapísima en OnlyFans. Y yo, a mí me encanta aplaudir a la belleza de las mujeres. A mí me encantaba verla en OnlyFans porque la verdad que tenía un lindo cuerpo y lo podía hacer bien de una forma profesional y no le afectaba a nadie. O sea, a los ojos también de los hombres también le parecía muy bien. Hay hombres que la admiraban, que la veían, que pagaban y obviamente se suscribían a esta página para poderla ver. Así sea verla, ¿no? Ya que muchas mujeres, hombres... Mira, el decir arrepentida o que esté arrepentida, como dirían algunas personas, no, quizás no lo compartan en esa parte. ¿Por qué? Porque ella, bien es cierto, hizo para fotografías, videos para OnlyFans, fue una chica real, millón cosas. O sea, la gente ignorante, la gente malintencionada la comenzaron a juzgar cuando estuvo en campaña a decirle, ¿cómo ella va a ser alcaldesa? ¿Recuerda aquella cosa? O decían, uy, la alcaldesa de tal lugar, de tal cantón va a ser a la que le rayaron, le desfiguraron la cara. Se metían con ese tipo de cosas, situaciones que ya pasaron. Entonces, ahora, si ella, ojo, ojo, chicas, que ella está haciendo una excelente labor, porque si... Discúlpame que te interrumpa, pero no es la labor de ahora, ella lo viene haciendo hace años. Por supuesto, por supuesto que lo viene haciendo, por eso yo digo, hay que trabajar en boca callada, haciendo un trabajo de hormiga, como lo ha hecho Maffer Vargas hace algún tiempo atrás y ahora. Más que todo, que ella tiene algunos auspiciantes que ayudan a ella desinteresadamente, le han dado canastas de víveres y de supermercados muy reconocidos, la cual ella llevó, y no solamente a su cantón, Simón Bolívar, sino que llevó a distintos lugares aledaños de dicho cantón. En todo caso, Maffer Vargas, yo sí comparto... Ella viene trabajando desde mucho antes de la pandemia. Sí, mi querida Tata, pero yo en este momento de decir que ella está haciendo este tipo de declaraciones, es por no darle de comer al hambriento, para que la gente se calle, para que la gente ya no la maltrate ni la juzgue por lo que ella hizo en su momento. Al contrario, yo creo que... Yo lo único que puedo decir es que diga lo que diga, igual la gente va a hablar y va a hacerla a pedazos. Yo le aconsejo algo a Maffer. Mira, hermana, usted es una señora alcaldesa, duélale a quien le duela. Mira, y lo último... El puesto que se lo ganó, se lo ganó... Con autobotos limpios, con el trabajo pulcro que viene haciendo, no de ayer ni de anteayer, viene haciéndolo hace mucho tiempo atrás. Algo que voy a decirles a toda esa gente sufridora. Ahora, un ratito, no te puedes arrepentir, ñaña, yo te lo digo de corazón, no te puedes arrepentir de nada de lo que has hecho, porque hasta de lo peor que hayas hecho, sacaste algo bueno. Lo último que voy a decir, a las mujeres guapas, cuerpazos, lo voy a decir en serio, como Tabata, como María Fernanda Vargas, que han tenido un cambio drástico, porque han tenido un cambio drástico, yo supongo que María Fernanda Vargas no es la misma hace 5, 10 años, ha mejorado en cuerpo, en cara, en aspecto, en la parte personal y en el cerebro también. Usted también cambió. Sí, escúcheme, a esas mujeres son las que más tierras le tiran, ¿por qué? Porque nadie soporta ver a una mujer guapa y esbelda, nadie soporta. Triunfar. Pero si fuera, quizás que no se vistiera bien, porque ella... Igual la chacarían. La chacarían, si no se peinaría, no la chacarían, si no se maquillaría, no la chacarían. Así que usted siga para adelante, porque las cosas que están haciendo, la están haciendo de corazón, que es lo más importante. Que si no fuera alcaldesa y se llega a hacer algún desnudo en OnlyFans, ¿qué por qué está haciendo un desnudo en OnlyFans? O sea, la gente se mete de cualquier manera. Mi querida Maffer Vargas, desde acá te decimos éxitos, que te vayas muy bien. Y yo sé que vas a hacer un excelente desempeño. Lo estás haciendo, ya lo hemos visto en tus redes sociales. Y que Dios bendiga tu cargo.